Desde la Mixteca al estado de Oaxaca ¡Ven a su bonita y nos vamos! Y esto dice... ¡Ah, ah, 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 ah! Y esto sigue, 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 sigue Y sigue la mandala largo Y el sabor, y el sabor, y el sabor de mi tierra ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¿Y dónde está la fe de chingona en esta noche? ¡Ánimos, ánimos, caballeros! ¡Damas, damas y caballeros! ¡Aquí vamos a ver si tú en esta noche! ¡Ay, toda la gente de bailadora! ¡Toda la gente de aquí de San Andrés de Oaxaca! ¡Susususus! ¡Venga, se les da, venga, se les da! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!